Buenas de nuevo, así está aterriciendo este 1 de enero, día primero del año, con este tiempo anticiclónico que hay. Tienlo completamente despejado, como se puede observar en este vídeo, y que hace unas horas estaba aquí en esta montaña que se ve, aquí en la parte izquierda, en el Monte del Pino, donde he grabado unos pocos vídeos, que los vais a poder ver en la cuenta de YouTube, y que enlazaré a la cuenta de Twitter. Así es que dentro de unas horas los publicaré para que los podáis ver. La verdad es que en esa montaña del Alto del Pino había hoy esta mañana muy buenas vistas. Tenemos el cielo completamente azul, completamente despejado. Como podéis observar, ya está atardeciendo. Pues un saludo y hasta un nuevo vídeo en esta ocasión que se dan varios. Un saludo.